Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. En este lugar, la víctima fue atendida de las heridas que sufrió el atacante, descrito como hispano, de entre 35 y 45 años, de estatura baja, con sobrepeso, rapado, con un tatuaje de una lágrima debajo del ojo izquierdo y otro más de una cruz en el dedo anular de la mano izquierda. Analizan evidencias para determinar si un conductor temerario irá a juicio tras chocar a un vehículo y arrollar a una ciclista, quien por cierto atestiguó fue en octubre en la carretera 67. Ella se encontraba en el carril de ciclistas y dice que Douglas Lane quiso ganarle el paso a otro auto en la carretera donde se convertía en un solo carril, chocó al otro vehículo y a ella la atropelló al ingresar al carril de ciclistas. Y un ciclista murió atropellado en Ramona. Dicen que desconocen el motivo por qué se le atravesó un auto.